Desde las redes sociales me escriben con un nombre femenino pero de raíz masculina, el nombre de Emilis. Emilis es versión de Emilio en el masculino. Emilio es hacendoso o muy trabajador. Cuando hacemos la versión femenina de este nombre, cambia de significado. Porque Emilis significa la luz de Dios habita en mí. Uniendo ambas raíces, si te pusieron Emilis, te deseo que la luz de Dios habita en ti y siempre te distingas por tu laboriosidad y perfección en el trabajo.